¿Aburrido en casa? ¿Desesperado por no saber qué hacer durante la cuarentena? Prepárate porque durante la siguiente hora, llevaremos el mundo de los videojuegos hasta tus oídos con Playground, el podcast oficial de Tres de Juegos MX. ¡Comenzamos! Amable comunidad de Tres de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 de Playground, desde los bunkers generales del staff repartidos estratégicamente por todo el país, en la semana número como 8 de cuarentena sin fin, y tratando de alegrarles este encierro eterno en el que estamos todos nosotros. Doy la bienvenida al siempre lo cuente, al siempre maestro de la edición, al buen Ángel Orco. ¿Cómo estás Ángel Orco? Un saludo a todos, pues aquí como dices sobreviviendo, creo que a mí, lo que la gente no sabe es que nos tenemos que estar rotando de bunkers, ya saben, para darle cierta variedad, por seguridad, para limpieza, o sea, dejar todo limpio, como cuando te vas y llevas todas tus cositas, así andamos, y pues hoy tocó, creo que aquí en un bosque lejano, pero feliz de escuchar la voz de mis compañeros y que escuchen nuestras tonterías por una semana más. Bueno, pues qué bien, esa es la actitud, mi Ángel Orco, vámonos ahora con el hombre más barbudo del mundo, el párroco del gaming, qué pasó, Vico, creíste que era, no, pues no, es el párroco que ya es el hombre más barbudo del mundo, y lo peor es que eventualmente, cuando esto se reabra, nos vamos a tener que rasurar, parece. Sí, la verdad, lo que más espero del fin de la cuarentena es ver al vikingo sin barba, ese es como el morbo que tengo, este, volver a ver al señor Luis Rodrigo sin barba, eso, eso me motiva a regresar a la oficina. Luis Rodrigo albesague. Porque, pues, por otro lado, digo, trabajar desde casa sigue siendo, aumentando la productividad. Totalmente, totalmente. El señor Juanén, para quienes no lo ven, es como un niño de 14 años, pero con pelo en la cara, es una cosa extraña, con sus audífonos coloridos, su gorra, son de Mickey, pero acá con los, con los barbas ya. Bueno, ¿qué opinión te merece? Ese es el primer tema, yo creo, ¿qué opinión te merecen estas, estas, este, anhelos impíos hacia tu persona, Vico, de parte del párroco? Pues, pues, ya veremos, ya veremos cómo sigue evolucionando esto del coronavirus, este, de momento, pues, no tengo, siempre he traído barba desde, creo que la última vez que me rasuré, estaba yo, eh, trabajaba en una agencia hace como siete años, seis años, eh, sí, sí, ya ha pasado mucho tiempo. Sí, iba a llevar algo más, pero fue como nada más. No, 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 me acordé, pero esto quiere decir que nadie me conoce sin barba. No, 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 no nos conocemos sin barba. Juan M ya me conoció barbón, este, ahí Gabriel Huerta también, este, todos con barba, entonces, va, sería un momento, este, que marcaría, marcaría aún. Sí, mis anhelos impíos, entonces, son, este, sí, sí, tienen una motivación fuerte detrás, eh. Porque además, veo más gordo, seguro. Todos, todos, todos. Bueno, pues, yo también traigo mi barba y con eso arrancamos el capítulo número 11 de Playground. Un saludo también al, hasta Santa Úrsula, al, este, al Elexaurio, al Culichi de Oro, que está por ahí, pues, este, con problemas técnicos. Turru, turu, 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 bueno, arrancamos Playground número 11. Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí, en la opinión de la semana. Mientras el verano se acerca y la temporada fuerte de anuncios nos alcanza, tenemos días cargados de información sobre la industria de los videojuegos. La semana pasada, en el marco del Summer Game Fest de Geoff Keighley, Epic Games nos dio un vistazo a la manera en la que se verán los juegos de nueva generación, con la primera demostración técnica del Unreal Engine 5 corriendo en PlayStation 5. También en el Summer Game Fest, Activision celebró el cumpleaños del skater Tony Hawk, anunciando una remasterización de sus clásicos juegos de patinetas a cargo de Vicarious Visions. Y por otro lado, el foco de atención también se centró en PlayStation, cuando Sucker Punch presentó cerca de 20 minutotes de gameplay de Ghost of Tsushima, una de las exclusivas más importantes de PlayStation 4, antes de la transición al PlayStation 5. Semana sabrosona la que tuvimos hace 7 días, o 8 o 5, depende de cuándo estén escuchando esto. Estuvo muy muy padre, tuvimos ya bastante información sobre nuevos juegos, sobre algunos proyectos importantes y más relevante que todo eso, un vistazo ya más formal a la siguiente generación de consolas, así fuera por conducto de Epic y de su célebre motor, el Unreal Engine, que en su entrega número 5 nos dejó a todos deslumbrados con la tecnología que podemos esperar, y también generó mucho debate. Todo esto generó mucho debate como es costumbre, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te pareció? Primero lo primero, Tony Hawk, mi buen Juan M. Saurio, hermoso. Tony Hawk, bien, digo ya algo que se venía rumorando, creo que el juego está en las mejores manos posibles. Vicarious Visions demostró con toda esta serie de Skylanders y el remake de, si no me equivoco, que hicieron el de Crash Trilogy, ya demostró que ellos son capaces, al menos en cuestiones técnicas, de tomar cualquier juego viejo para hacerlo, para renovarlo, para usar las mejores herramientas técnicas para que se vea muy bien. Y creo que, pues, independientemente de todo, es un juego que se ve muy bien. Creo que el último juego de Tony Hawk tuvo decisiones por ahí bastante cuestionables en cuanto a los contenidos, en cuanto a la apariencia, en cuanto a las mecánicas. Aquí sí, pues, los fans no tendrán de qué quejarse porque la promesa es de que, pues, es prácticamente el mismo juego que arrasó las ventas en aquella época y ahora, pues, se presenta simplemente con mejores gráficos, con el mismo elenco, por así decirlo, de patinadores, con un soundtrack también muy, muy similar, casi la música licenciada que en aquel momento nos conquistó. Entonces, está bien. Mi única pregunta es si somos suficientes chavos rucos como para sostenerlo, porque realmente a las nuevas generaciones siento que no les, pues, no sé qué tan llamativo les pueda... Buena, buena pregunta. ¿A ti qué te parece, Ángelo? ¿Qué te parece lo que pregunta el párroco? ¿Crees que va a ser un éxito en ventas, considerando que, pues, ya estamos bastante viejos, los que nos podría llegar a interesar ese título? ¿O quizá a los de la generación Z también les cierre el ojo el tema este de pararse en un pedazo de madera y empezar a hacer algunos trucos, no? Pues el problema yo creo que principal y más bien el problema que ha tenido los juegos de skate es que últimamente no ha habido nada. O sea, creo que uno de los que me acuerdo de un año para acá es el... tal vez Juan M lo conoce porque creo que iba a salir para Switch. Es un juego donde eres un pájaro con una patineta. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Yo lo jugué hace poco, de hecho. Ajá, dale. Suena el bur. Y creo que justamente son esos juegos que vi que mucha gente se emocionó porque era como que un juego de skate cuando no hay más juegos de skate. El último juego que tuvo la popularidad, pues, que fue, digamos, un éxito fue el Skate 3. Y a partir de eso la gente estaba pidiendo el Skate 4. Luego vino el Tony Hawk, el último, que en verdad sí fue horrible. Tuvo un montón de problemas y todo. Y luego viene este, y como dice Juan M lo primero que dicen es que los desarrolladores que ya trabajaban, que trabajaban en los antiguos, están involucrados y como que quieren respetar todo lo que el juego original solamente como agregarle y pulirlo y hacerlo, pues, atractivo. Creo que eso es muy importante porque la gente sí va a ir, tanto la gente que lo jugamos en su momento como los que, los nuevos. Y creo que el agregado ese de que todos los padrinadores van a tener la edad que tienen actualmente se me hace como... Sí, 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 sí. Es muy chistoso. No sabías de detalle, no sé por qué me dio tanta risa. Porque justamente, o sea, imagínense al Tony Hawk, o sea, ya todo viejo y todo. O sea, está, está cool. El único problema es que, no sé, por ahí presiento que los skins de jóvenes van a costar. Oye, y este, fíjate, primero creo que se llama Skate Bird, ¿no? Este de las palomas. No sé si es ese o es otro donde eres una paloma en una patina. Mira, mientras los pájaros no hagan pipí, todo está bien. Sí, 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 sí. No sé. Bueno, ya. Yo quiero que el vikingo, más que nada, nos cuente una anécdota de su infancia jugando estos títulos. Porque yo sospecho que la del vikingo fue una adolescencia salvaje. Entonces, por favor, ¿qué recuerdos te traen los títulos de Tony Hawk? Que yo no tuve porque yo era un nerdazo, pues, muy fallido. Entonces, no jugaba títulos de patinetas, pero el vikingo seguro que sí. Pues claro, la neta, yo sí quería ser el Skate Bird de Abril La Vinge. Porque a mí me tocó justo en esa época. Y además, para mí Tony Hawk, el Pro Skater 2, marcó como, pues sí, una transición con mi hermano. Porque casi todos los videojuegos los jugaba con mi carnal. Pero la neta, en Tony Hawk, perdón carnal, pero sí, la neta, me, me, así, lo que, completen mi pensamiento ustedes. Entonces, sí, ahí nos distanciamos mucho porque yo ya me empecé a clavar más en los videojuegos y él empezó a buscar otras cosas. El éxito en la vida. El éxito en la vida, pues sí, eso sí. Entonces, la neta, sí tengo unos recuerdos bien chidos. Sobre todo al principio, cuando estábamos como a la par en nivel, ya sabes, como en habilidad, pues era muy competitivo. Pero ya que empecé yo a aterrizar combos de 80 mil puntos, pues ya, ya era así como de, ¿para qué juegas? No juegues mejor. Entonces, yo empecé a jugar el 3, le di al 4, a los Underground el 1 y el 2. O sea, ya fue así como de cosas que ya jugaba solo porque mi carnal, la neta, pues ya no le daba, ¿no? Y además, pues musicalmente creo que a todos, a todos nos marcó. Quizá muchos de nosotros nos motivó a buscar más cosas cercanas al metal, por ejemplo, en mi caso. Y entonces, pues una chulada, una chulada del Tony Hawk. Me trae muy buenos recuerdos y también esta onda de sacar como los secretos o ver más allá de que tenías que terminarlo para sacar el Spider-Man. Y luego había un video del Spider-Man que, spoiler, era el Tony Hawk, era el Tony Hawk disfrazado de Spider-Man. Pero, pues para ti de morro era, soy Spider-Man y mira, le traigo una patineta, está increíble. En el 3 Macaw que salía el Eddie de Iron Maiden, salía el Eddie, salía Wolverine y salía Darth Maul. Puta, una chulada. Oye, no sé si ya le podremos dar la palabra al señor Paliboyo que se está integrando, pero creo que no, porque todavía está muteado. ¿Qué te pareció a ti, Juan M. Sabrio, el tema de Gioff y su evento, que es Summer Games Fest, creo es? Pues este fue como su primer anuncio. De hecho, creo que generó más satisfacción este anuncio que el de Xbox. Digo, perdón, perdón a los que se van a ofender por esto, pero así fue. Creo que dejó más satisfecho a la gente este primer ejercicio de revelación en línea que otros. Entonces, ¿qué te va pareciendo en general este tándem de revelaciones en línea que está sustituyendo al E3? Y lo está haciendo como en una especie de slow burn, dirían en inglés, ¿no? Como muy despacito. Creo que está bien. Digo, Gioff, desde que empezó el año pasado con esto de Gamescom Opening Night y que ese evento, me acuerdo, que dejó anuncios interesantes. Y digo, Game Awards también cada año fue tomando relevancia, pues ya, digamos, pues como que se gana su espacio en la industria como uno de, por lo menos como organizador, ¿no? Como esta persona que reúne a toda la industria, pues para dar anuncios. Creo que fue una semana interesante porque el anuncio de Tony Hawk quizá fue modesto de alguna manera, pero importante a fin de cuentas, ¿no? O sea, fue una sorpresa grata para todos los que estamos ya chavos rucos y, diría, viejoven, diría Tony. Y la verdad es que lo de Unreal fue, no sé, fue... A mí me pareció hasta como por ahí cachetada con guante blanco porque es que dijo Xbox, a ver, vamos a enseñarles gameplay de nueva generación. Lo que vimos en el evento de Xbox fueron puros trailers con una nada de gameplay. Y finalmente lo que terminó mostrando Geoff fue gameplay porque se sigue, o sea, a pesar de que era una demo técnica, era gameplay. O sea, era gameplay corriendo en PlayStation 5. Entonces, no es un juego que exista, pero, o sea, nos están diciendo, miren, así se van a ver los juegos, o así se pueden ver los juegos que corran en PlayStation 5. Y además ahí, pues, de PlayStation muy bien hacer la alianza tanto con Epic como con Geoff para decir, sin importar de que así se va a ver tan bien en Xbox, o incluso tan mejor en Xbox, no lo sabemos. Tú anuncia que estás haciéndolo en PlayStation 5. Sí, claro, la guerra de marketing, muy inteligente. Sí, ahí es un... O sea, es... Ok, Xbox hace un gran evento y es una gran convocatoria y sube muy alta las expectativas. La gente se decepciona. Bueno, los que son muy fans de Xbox no se decepcionan. Ellos más bien ahorita nos van a estar tirando tierra. Pero bueno, este... Llega este otro evento y te dice, bueno, este sí es gameplay y está corriendo en PlayStation 5, ¿no? Entonces, es un mensaje muy fuerte. Del lado ya del anuncio de... Como para ir entrando a lo de Epic Games, pues me parece... Me parece bien, sobre todo, digo, son cosas técnicas que a lo mejor muchas veces no todos entendemos, pero sí queda claro con lo que alcanzas a ver que las posibilidades son inmensas, ¿no? O sea, esta automatización de muchos procesos de iluminación que ya no tengas que hacerlo manual y que te permite que sea... Pues que todo se vea más realista porque sí, la iluminación es muy clave en cómo se ven las cosas. Y también todos estos... ¿Cómo se les llama? Este... Geometrización de micropolígonos. Anoté aquí el término, ¿no? ¿No creen que me lo aprendí? ¡Oh, perro! Es todo esta... Pues que te permite toda esta simulación de entornos ya increíblemente realistas, ¿no? O sea, creo que eso sí... Ahorita, digo, al final vamos a tener también la sección de la comunidad en la que regresaremos al tema, pero al menos yo, de manera personal, sí digo... Bueno, sí me entusiasmo un poquito ver por primera vez este salto gráfico, sobre todo porque un real es la tecnología quizá la más usada, ¿no? Sí, la más emblemática y la más popular. Ajá. De que los estudios de Sony... Junto con Unity creo que es la otra, ¿no? Sí, Unity para indie y todo esto, pero creo que para los juegos triple A, para casi todos los juegos de alto calibre, por así decirlo, pues es un real, ¿no? La elección, independientemente de que muchos estudios first party, tanto de Microsoft como de Sony, tengan sus propios motores, pues bueno, un real va a ser como ese estándar en third party, ¿no? Entonces, pues bueno, es entusiasmo bastante lo que nos mostraron, ¿no? Ángelo, una pregunta ahí. Muchos estaban... Entre que es el ardor un poco, así del asterisco, y entre que también son cuestionamientos reales, de que qué tan real es lo que vimos, ¿no? O sea, qué tanto va a volverse realidad esta demostración. Quizá no este año, pero en tres, cuatro años. ¿A ti qué te parece? ¿Va a volverse realidad o no? Yo creo que sí, o sea, justamente una de las comparativas que salió fue el demo técnico de Unreal 4, que fue cuando lo sacaban, que en ese momento pues todos decíamos, ¿no? Que obviamente era un cinema y que no se iba a ver nada así. Y ahora sí... Y de hecho ya se ve viejito, ¿eh? Ajá, y ahora sí van y lo ven, pues ya es el estándar de la mayoría de los juegos. Por ejemplo, tenemos los juegos que van a salir para PlayStation, este verano, pues ya incluso superaron a ese demo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que la gente cree es que, y hay que dejarlo claro, que eso es un demo técnico a las capacidades que da una máquina casi casi high-end, ¿no? Pero no es algo que se va a reflejar en los juegos en un año. O sea, lo mucho van a empezar a meter cositas, es decir, poco a poco. Primero van los cinemas, que es muy distinto a lo que hemos hablado, que creo que se relaciona con todo lo de Xbox. Es muy distinto un cinema normal de un juego a un cinema que he hecho con el motor del juego. O sea, totalmente se ve la diferencia. Y de ahí yo creo que poco a poco van a ir dando el paso, porque incluso, y lo dijeron en la presentación, muchos creemos que el Unreal en su momento solamente se usa para los juegos. Y el Unreal es para muchísimo más cosas, el cine, series, todo. El paso que está dando Unreal para hacerlo para allá, está increíble porque estos simplemente nos están como de poco a poco mejorando todo. Y creo que uno de los primeros pasos cuando se empieza a anotar en cine y en series, pues va a ser todavía, obviamente va a haber más dinero para Epic que puede trabajar más e implementarlo en mayores cosas. Pero pues esto toma tiempo. O sea, esto va a ser como, si bien nos va, un par de años. Un par de años para que se vea de esa calidad. Que incluso en Twitter, creo que fue uno de los animadores del God of War, puso como que se veía muy bonito y todo, pero quería que el reto era hacer eso en un mundo abierto. O sea, ya de más gameplay. Y dijo, o sea, que está muy emocionado, pero que cree que las horas y todo eso, o sea, como que lo primero que saltó fue el hecho de que eso va a llevar mucho tiempo. O sea, esto, lo del demo técnico, pues sí, es un ambiente mucho más controlado que un juego donde el jugador va a ponerte a estar por todos lados, ¿no? O sea, eso creo que todavía va a tomar mucho más tiempo, pero de que vamos a llegar a algún momento, yo creo que sí. También no se habla mucho de cómo va a impactar esto en términos de inteligencias artificiales, porque ese es un tema que casi nadie ha tocado. Se habla mucho de audio, se habla mucho de tecnología áptica para los controles y ya ni siquiera en tema de Unreal Engine, sino en general de lo que va a traer la nueva generación. Por supuesto, de gráficos, de iluminación, pero poco de inteligencia artificial. ¿A ti qué fue lo que más te sorprendió de esta tecnología, Vico? Pues la verdad que cuando vi cómo movían la luz en la demo, yo me quedé impactadísimo. Y ya después, todos los elementos de la cueva esa que diseñaron, es que a lo mejor la banda, o los que no son muy versados, dicen, ah, pues sí, está chida la cueva, pero eso requiere una cantidad de trabajo, sí, horas, horas, horas. Y me gustó que se piense ya en el creador de videojuegos, en el desarrollador, hacerle la vida más fácil. Y de hecho, ahorita, hoy precisamente leía la nota de Kixel, que es una empresa que se ha estado dedicando a escanear el mundo para meterlo en la biblioteca de Unreal y que ahí tú agarras texturas. ¿Esa textura de piedra me gustó, Pac? La agarras y la metes en tu juego, ¿no? O en tu desarrollo o lo que vayas a hacer, lo que facilita la creatividad. Entonces, a mí me da mucha emoción, mucha esperanza, ver cómo va a explotar ya la creatividad de los que se dedican a desarrollar juegos, porque van a tener ya las herramientas pues mucho más sencillas para hacer, aterrizar sus ideas. La luz, es que de verdad que la luz a mí me dejó impresionado. De hecho, aquí en el de Kixel también hablan de la tecnología de iluminación que va a traer Unreal y mueven, el sol lo mueven y se ve cómo se va haciendo de día. O sea, eso está impresionante, de cómo ver un atardecer casi real, así con una verosimilitud que neta nunca se había visto hasta apenas quizá en los ya juegos del final de esta generación. Entonces, me da mucha esperanza, me quedo muy impresionado. Y eso sí, creo que va a tardar un poquillo en brillar esta tecnología, porque los estudios se van a tener que adaptar. Y eso pues es un aprendizaje que parece ser que no va a ser muy larga, muy grande la curva de aprendizaje para manejar el nuevo motor gráfico. Pero yo creo que sí va tal vez a finales del próximo año, ya que esté un poquito más asentada la generación, ya veamos un juego que así, que de verdad explote todas estas herramientas y que nos están poniendo, que también vienen con el audio incluido. O sea, ya también hay desarrollos exclusivos de audio para darle una ambientación, una inversión más profunda. Más inmersiva. Sí, otra cosita ahí que conviene mencionar es de que la demo se estuvo ejecutando en una resolución de 1440p y a 30 cuadros por segundo. Esto es importante porque, si se fijan, bueno, el discurso de muchos, en especial creo que también del lado de Microsoft se ha venido manejando más, es tirarle a los 4K nativos y a los 60 cuadros como estándar, ¿no? Entonces, creo que va a ser cuestión, digo, así como en esta generación se seguía batallando todavía de vez en cuando con llegar al 1080, o sea, que era algo que en esta generación se había prometido que ya todo iba a ser Full HD y realmente no, o sea, había cosas que estaban en 720 y se seguían rescalando o en 900p. Ajá, 900 sobre todo. Creo que van a seguir batallando para la siguiente generación porque también, digo, depende mucho de las necesidades del juego mismo, o sea, ¿para tu juego son más necesarios los frames o es más necesario tener calidad en los entornos, que tengas más realismo en los entornos? Creo que va a ser evaluar, pero creo que de entrada este 1440p de resolución y 30 cuadros por segundo dejan un mensaje de que a pesar de que sea ahorita una demo técnica y que puede ser mejor optimizado ya en un juego final y que a lo mejor si se llega al 4K, 60 cuadros incluso con esta calidad, pues sí va a tomar este tiempo aprender a retomar de manera adecuada estas herramientas, ¿no? Nada más redondear ahí que también mencionaron tecnologías específicas, el Nanite, que era esta tecnología de polígonos o de triángulos que es asombrosa para hacer como que piedras y todo esto espectaculares. Y era Lumen o Lumite, no me acuerdo. No, Lumen. Donde también compras todos tus útiles escolares para este nuevo semestre. Este que fueron las dos tecnologías y había otra que era como de partículas que ahorita se me olvida su nombre. De hecho se llamaba el demo, la demo se llamó Lumen Nanite o Lumen Nanite o como sea. Así se llamó porque como haciendo haciendo referencia a estas dos nuevas tecnologías que si es algo pues que tienen ahora los desarrolladores para hacer su vida un poquito más sencilla. Y a propósito de gráficos y de demostraciones cerramos con broche de oro este ciclo pequeño de demostraciones y de exhibiciones con el fantasma de Sushi Man. El Ghost of Tsushima que pues también sorprendió a muchos porque terminó siendo lo que la mayoría quería que hubiera sido la demostración de Xbox. Es la verdad mis niños, la verdad. Yo sé que es como estarle ahí raspando al hemorroide muy fuerte pero es la verdad. O sea, esto es lo que se esperaba y lo que no tuvimos y lo vino a hacer Sucker Punch con un Ghost of Tsushima que es un título que nadie realmente tenía muy por arriba de su radar sobre todo con The Last of Us Parte 12 en esa órbita y sin embargo está adoptando un protagonismo bien importante. ¿Qué te pareció Angelo lo que viste en este demo de Sucker Punch? El juego se ve increíble. Creo que justamente como dices esta es la prueba como que debían agarrarse como esqueleto para mostrar cómo va a ser mostrar un gameplay junto con un poquito de cinemas y todo porque es lo que la gente quiere. Al final de cuentas lo que las publishers quieren es vender el juego y lo que la gente quiere es verlo pues es fácilmente o sea, explicaron partes del juego y dejaron muchas como abiertas a la interpretación pero pues desde el inicio el juego se ve increíble o sea, sigue o sea, estamos como a seis meses más o menos de la nueva generación y el PlayStation 4 con este juego pues está como terminando de explotarlo a más no poder lo que se puede y creo que o sea, lo poquito que nos dejaron ver o sea, esos 18 minutos más o menos creo que el juego va a terminar sorprendiéndonos más o sea, creo que fue justo lo que necesitábamos para que el hype se nos fuera hasta arriba creo que para mí lo más impresionante o lo que más me llamó la atención es el hecho de que el combate se nota que respeta mucho no caer en algo como en los Souls sino como que es ese pacing como lento pero al mismo tiempo tienes que estar siempre atento a tu siguiente movimiento que no simplemente es llegar y que estés ahí botoneando sino como que requieres tomar tu tiempo para que cada golpe con la katana pues se sienta y matas al enemigo y como que te sientas en el papel del samurai creo que eso para mí fue lo más impresionante y el hecho de que el juego se hizo que se me antojara más de lo que ya estaba fíjate que la parte visual creo que es extraordinaria la parte musical que creo que no se ha mencionado mucho ni siquiera en el seguimiento que se le ha dado a la revelación musicalmente hay algo ahí muy especial lo que están haciendo con el título pero para no estar tan empalagosos también hay algo que me preocupa un poco y es que siga como mucho esta fórmula de los campamentos y los campamentos y los campamentos ¿a ti qué te parece ese tema en específico Mívico? Pues yo espero que hayan tenido la habilidad necesaria para no hacer un juego repetitivo que yo creo por ejemplo los Assassin's Creed en algún punto ya era eso ir a meterte a un lugar que no te vieran y otra vez y otra vez y tomando en cuenta que este va a ser el juego más grande que ha hecho Soccer Punch o sea su apuesta más generosa yo espero que no sea repetitivo se ve que de pronto si vas a tener que estar como grandeando de alguna forma para o sea siento que vas a tener que estar si haciendo cosas secundarias aunque por ahí creo que leía que no iba a ser tan necesario o creo que era no estoy seguro disculpen hagan caso omiso a eso entonces yo espero que hayan tenido todas estas también porque es un desarrollo con bastantes años ya entonces yo creo que no va a ser repetitivo pienso o sea y podría caer en eso pero yo creo que no yo creo que Soccer Punch yo te tengo fe tengo fe en Soccer Punch de que no fue un no va a ser repetitivo y además de que pues es que se siente también muy orgánico porque no hay la interfaz está muy limpia eso que te guía el viento con las hojitas eso está muy padre yo creo que si lo hacen repetitivo pues le van a dar en toda la torre fíjate que yo tuve oportunidad ahí haciendo el paréntesis de hablar con Jason Connell que es el director artístico y me dijo que necesitaban los que hubiera muchos campamentos nada más te lo dejo ahí para que lo interprete cada quien como vea al costo porque pues hay una invasión de mongoles entonces va a haber muchos campamentos esa es como que la lógica y tiene cierto sentido aunque al mismo tiempo digo bueno a ver si no abusan de ese recurso por otro lado hubo opción de hablar con creo que se llama Nate Fox el director de desarrollo de este título también hubo opción de platicar con él y decía que fue Red Dead Redemption y fue The Legend of Zelda Breath of the Wild los dos títulos que le confinieron mayor identidad al juego ¿cómo ves esta declaración Juan M. Saurio? se nota muchísimo de hecho creo que te da este feeling de Breath of the Wild cuando ves a este protagonista viendo como hacia el horizonte y se ve toda la isla y sabes que prácticamente puedes llegar a cualquier lugar y va a ser un juego mucho de exploración natural más que de exploración urbana yo lo que quiero yo lo que realmente deseo de Ghost of Tsushima es de que ya lo dijo Viko ya lo anotó a mí me encantó esta interfaz limpia y que te guías más bien con la naturaleza y eso me gustaría que realmente las sorpresas que te encuentres en el campo sea como esos colos que te encontrabas en Breath of the Wild que fue uno de los grandes aciertos que pues tú veías algo raro a lo mejor te acercabas y pasaba algo te sorprendía de alguna manera si me gustaría que Sucker Punch haya puesto atención a esta sorpresa en el entorno natural para no me gustaría un y ahorita vamos a hablar de Assassin's Creed en la siguiente sección este pero no me gustaría que a la Assassin's Creed y como lo vimos también en este gameplay solo fuera a estar limpia y limpia y limpia y limpia campamentos ¿por qué? porque Sucker Punch a mí me encanta es uno de mis estudios favoritos de Sony pero ellos llevan haciendo mundos abiertos desde Sly Cooper luego hicieron Infamous y a pesar de que tienen tanto trabajo con Sly Cooper con los mundos abiertos le han sabido imprimir esos mundos abiertos superpoderes o cosas fuera de lo común pero esos mundos abiertos siguen siendo nada más como un mapa un poco estéril para la acción en lo que son las campañas yo podría apostar conociendo un poquito como trabaja el estudio que no me quiero emocionar de más por lo que va a haber en el mundo abierto que siento que puede estar medio este solito digo va a estar bien padre andarlo observando y sacando fotos y viéndolo en blanco y negro y todo esto pero yo la verdad creo que el potencial que puede tener el juego es en cuanto a contarnos una buena historia de realmente o sea no es que desconfíe de Sucker Punch pero sé que eso no es lo que les queda precisamente bien el mundo abierto entonces no creo que sea diferente en esta ocasión este digo quisiera equivocarme ojalá pero sí este también esta digamos influencia de Red Dead las cabalgatas y todos estos momentos es un juego se ve un juego muy cinematográfico creo que era algo que tenía Red Dead y creo que está aquí bien lo único que no me gusta mucho es de que sí tiene la opción de jugarlo en japonés pero ese japonés lo veo más como un doblaje que como un idioma original o sea como que Lip Sync se ve raro este en japonés entonces me hubiera gustado que el juego hubiera sido nativamente en japonés y ya todos los demás hubieran sido doblajes pero bueno este realmente se ve se ve maravilloso creo que Playstation ha demostrado y aquí va el comentario pipero de mi intervención suelta los portafolios por favor Playstation ha demostrado que saben cerrar muy bien generación o sea recuerdo ese Playstation que se despidió con con este con The Last of Us este parte 1 y ahora estarnos despidiendo con Ghost of Tsushima y con y con The Last of Us parte 2 realmente que año tan importante y tenerlos tan pegaditos tenerlos en meses tan cercanos pues bueno o sea aunque juegues nada más esto pues vas a tener lo que yo creo que son de las mejores experiencias de este año y pues bien ahí o sea palomita ahí para play pues ahí está eso fue nada más mis niños nada más lo que hubo en los últimos 7 días de revelaciones y de anuncios y demás y pues muy entusiasmados al final del día el hecho de que haya buenos juegos es buena noticia para todos lo que es mala noticia es que ya están recaros mis niños pero bueno vámonos entonces a lo que sigue seguimos en Playground número 11 El staff de 13 Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana acompáñanos en el ¿Qué estamos jugando? No paramos de jugar ya sea nuevos lanzamientos o algunos de los títulos que nos quedamos con ganas de jugar anteriormente en esta ocasión motivados por el anuncio de la nueva entrega de la serie Assassin's Creed tomamos de nuevo los controles para recordar lo que nos dejó Assassin's Creed Odyssey En cuanto a lanzamientos recientes platicamos sobre qué tal está la versión para Switch de Naruto y Ultimate Ninja Storm 4 y revisamos Pixel Ripped 1995 uno de los juegos más interesantes de la temporada para dispositivos de realidad virtual bueno pues ya lo escucharon el buen Rodri y un servidor estuvimos regresando esta semana y digo conectando un poquito con el tema de la opinión de los mundos abiertos y de los juegos Assassin's Creed pues vamos a hablar de Assassin's Creed porque fue un juego que estuvimos jugando las semanas pasadas sobre todo pues creo que motivados por este anuncio de Valhalla y viendo pues en qué a lo mejor se va a parecer un montón en qué podría cambiar y qué nos gustaría a futuro a lo mejor que quitaran o que conservaran cómo vas con con Assassin's Creed Odyssey mi Rodri un juego eterno o sea yo hice la reseña para 3D Juegos tengo mi archivo ahí de más de 50 horas y no lo terminé o sea no llegué a los créditos este cómo te va fíjate que estuve estuve pensando mucho en ti al jugarlo y no de una forma pues como erótica sino en una forma de admiración porque la verdad es que le invertí el fin de semana nada más como 10 horas y apenas fue que se quejan mucho del The Red Dead Redemption el prólogo del 2 pero este no se queda nada corto tiene como 5 horas de prólogo para ya después pasar a las islas y demás me recordó un poco a Black Flag en el sentido de que tienes todas estas islas y territorios y cosas que explorar y también me recordó o me hizo recordar qué es lo que hace valiosa la franquicia porque si bien si tiene toda esta obsesión por los campamentos y por el volumen la parte histórica es la que lo hace muy especial como concepto de ir a las ruinas del templo de Zeus y de ir todo eso está muy muy bonito muy padre muy bien trabajado y me emociona esa parte del lado de lo que pueden hacer con Valhalla gráficamente si se veía un poquito viejo yo creo y les falta ese cuidado al detalle los caballos y demás se comportan como los de Skyrim no tienen ese cuidado rockstariano del detalle pero le he pasado bien y estoy interesado en subirse a las que son los trirremes o no sé cómo se llaman estos barcos de combate con tus soldados cantando el agua les queda ya muy bonita en fin o sea es un concepto que sigue siendo muy que sigue teniendo identidad y también me emocionó más por un Assassin's Romano que creo que es lo que muchos esperaban en vez de Valhalla sin haber avanzado más todavía no creo no creo porque de hecho gran parte de las críticas que tuvo Odyssey fue de alguna manera la salida fácil entre comillas de Ubisoft de pasarse del antiguo Egipto a Grecia donde incluso puede reciclar muchos assets de cosas que son muy similares como las ideas rurales y cosas así entonces creo que a mí me parece de entrada un Assassin's Creed de alguna manera injustamente tachado por la comunidad uno por esa similitud con Origins que Origins sí fue muy aclamado por este de como imprimirle aspectos RPG a la franquicia este pero siento que la queja también sobre todo de que ahora tiene selecciones tanto de protagonista hombre o mujer y ya siendo protagonista y ya eligiendo protagonista también va a haber es un juego que sí tiene diferentes finales y que tiene narrativa con diferentes caminos medio a la más efecta entonces a la gente no le gusta mucho eso porque ya rompe con una de las esencias de Assassin's Creed que tú ya sabías cómo iba a acabar el pasado porque finalmente era el pasado y el pasado no se movía solo tú viajabas a tus recuerdos del ADN pero pues ya estaba un final escrito y eso a la gente como que también dice bueno es que está padre que le agreguen todo eso pero ya no es Assassin's Creed ¿no? ¿Y sabes que otra cosa bien interesante de que toman y es algo muy de Ubisoft de que toman pedazos de sus demás juegos y los meten a todos los juegos claro o sea aquí noté mucho de Middle Earth ¿no? de que adoptaron este tema de que tienes los objetivos ajá exacto que también me llamó la atención pero continúa sí pero en general bueno a mí a mí sí me gustó mucho esta como narrativa un poquito más libre y el sistema sobre todo este RPG está padre pues ir cambiando cada ratito de ir looteando ir cambiando tus armas ir mejorando lo que realmente te gusta ir viendo un poquito los perks yo lo estoy jugando difícil y sí hay veces que se pone un poquito complicado pero pues bueno coincido contigo si hay algo que a mí me conquistó de hecho yo le entré a Assassin's Creed por una recomendación académica de una profesora pero sí o sea toda esta parte y bueno recordarles a propósito que está disponible en Uplay creo que todavía está la promoción pueden descargar gratis el modo Discovery Tour tanto de Assassin's Creed Odyssey como de Assassin's Creed Origins una clase ahí de historia hecha por historiadores por arqueólogos tanto de la antigua Egipto como de la antigua Grecia por tus colegas ajá entonces sí y de rápido ¿qué te gustaría que cambiaran de lo que viste en Odyssey para Valhalla? o sea si hay algo que sí creo que hay cosas que no fueron perfectas ¿no? pues sobre todo creo que quitarle toda la paja de tanta misión secundaria porque mira está padre yo recuerdo que platiqué en un evento de San Francisco ahora ya está en misiones de la gente sí sí fíjate que hablé hablé con algo que me gustó de la directora de narrativa y digo por mi interés como arqueólogo es con los historiadores de Ubisoft se centraron mucho en la vida cotidiana que es algo que por ejemplo como arqueólogo estudias mucho porque lo que te encuentras cuando exploras una zona pues te encuentras no los grandes templos o cosas así te encuentras en entornos cotidianos calzón entonces más o menos pues te empapas un poquito de cómo en qué creía la gente cómo era su vida día a día y si te fijas tú en Odyssey tú cambias de zonas del mapa y sí a lo mejor se centra en uno de estos como 40 y tantos personajes de esta liga de malos que tienes que ir matando uno a uno hasta llegar al más malo como en todos los Assassin's Creed pero realmente como que te ponen un montón de misiones secundarias en cada zona como alusivas a uno de los malos y vas conociendo cómo vivían no era lo mismo vivir en las zonas urbanas que en las zonas rurales o que en las zonas de Esparta o que en las zonas dominadas por Atenas entonces realmente como que te digo ese acercamiento a la vida cotidiana con las misiones secundarias está bien para los que nos interesa ese tema pero realmente para el ritmo de un juego generas lo que me pasó a mí que le metes más de 60 horas no puedes acabarlo y terminas de todos modos claudicando el juego y dices pues ahorita ya no lo puedo acabar tengo que seguir jugando otras cosas o a lo mejor va a ser interesante para el Valhalla ver ese contraste entre ya sabes los fiordos vikingos y los reinos de Wessex y del sur de Inglaterra y todo eso a propósito pero ojalá que realmente contengan una campaña que sea sabrosa de principio a fin sin distraerte tanto que te den esa opción de que tú te distraigas todo lo que quieras porque finalmente también los obsesivo compulsivos que jugamos Assassin's Creed queremos limpiar al máximo a todos los mapas y desde el primer juego estamos buscando todas las plumitas y queremos completarlo todo al 100% pero que también que realmente logren que en la campaña un gancho que nos lleve de principio a fin y que ya cuando lo terminemos ok ahora sí ya hago todo lo que quiera pero como que hacer esa campaña que esté bien contenida que esté sabrosa para que no te para que no te pierdas o sea algo que yo creo que va a ser muy bien Ghost of Tsushima siento que va a tener muy buena campaña no tanto un buen mundo abierto este a lo mejor puede ser un gran mundo abierto pero sin una buena campaña pues también como que se diluye ahí un poquito entonces sí me gustaría algo mucho más breve mucho más contenido como ya habían dicho que habían escuchado a los fans la retroalimentación y que realmente sí nos hagan algo sabroso pero resumido así es es que modera no sé no sé si no sé si quieres agregar algo de no yo la verdad este quedo quedo muy satisfecho o sea sigo valorando mucho la parte histórica que hacen o sea tú conoces mucho más de eso porque es totalmente tu ámbito y tu rubro pero sí es lo que creo que lo que separa a Assassin's Creed de otras franquicias de mundo abierto y solamente que es la parte que también creo que se les dificulta por la línea de producción que manejan pero ese cuidado al detalle que a veces se les va ¿no? del NPC que aparece de la nada del caballo que se sube a una pared de 90 grados o sea detallitos de esos que ojalá puedan pulir y ver que cómo pueden ir exprimiendo más de esta nueva generación de consolas pero estoy encantado aunque como dices seguro no lo voy a poder acabar ni nada porque es infinito también está de rebaja en Play ahorita y esa la edición más completa fíjate que esa atención al detalle es de alguna manera medio imposible porque son mapas titánicos o sea en este de Odyssey tienes todo Grecia y de verdad no sé cuánto tardes cabalgando de punta a punta de toda la península y en bajarte en cada isla pero de verdad son mapas ya titánicos y me acuerdo que Ubisoft estaba patentando una tecnología para Beyond Good and Evil de que ya software te generara cosas que realmente se vieran como diseñadas a mano pero fueran de alguna manera procedurales porque Beyond Good and Evil es realmente ya hacer una galaxia con plan es como un No Man's Sky pero realmente sí con más atención a que no encuentres cosas rarísimas por un software que te lo está generando mal sino realmente que ya tú digas ok sí creo que esto lo hizo un diseñador o que al menos dejó parámetros muy bien para que esto fuera diseñado aunque sea diseñado de forma automática siento que Ubisoft ya lo está rebasando este esta ambición de querer hacer juegos más grandes más grandes más grandes y se les va esa atención al detalle que a lo mejor tenemos en el mundo ver ahora igual lo que acaben haciendo sea esto que dices pero ya en un mundo persistente claro que tenga áreas con diferentes épocas que tenga regiones o sea un Warzone al Assassin's Creed gigantesco y que puedas estar nada más retocando cada año con una nueva época como si fuera un parque temático quién sabe posiblemente otra cosa bueno pues hasta ahí esto de Assassin's Creed échenle un ojo si no lo han jugado si es un juegazo me parece que en 3 de juegos tuvo 90 calificación es un juego con grandes calificaciones a la prensa nos encantó a los fans no mucho porque se parecía mucho al de Egipto o porque eso ya no es Assassin's Creed pero bueno yo si les puedo decir es un juegazo y jueguen seguimos con el señor Danny Boy que hace su aparición especial en este podcast mi juego favorito y mi persona favorita con un juego que Rodri es el que mejor lo pronuncia Naruto Naruto Ultimate a ver no pero permite ah pero es que no está el nombre completo es Naruto Shippuden Ultimate Ninja que lo diga el patro lo digo yo en un perfecto japonés oso a ver con tu acento de Shippuden Naruto Shippuden Ultimate Ninja Story Move for rotu 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 ¿qué onda con esto Pali? no es completamente nuevo ¿verdad? o sea ya había salido pero ahora salió la versión de Switch si no me equivoco o corrígeme si no me equivoco es correcto ya había salido en Xbox One y Playstation 4 y era esa versión era como la primera vez que salía para consolas de nueva generación porque lo habían estado sacando toda esta saga de Naruto en generaciones pasadas porque pues el anime ya tiene híjole creo que 15 años o más de existir entonces han sacado infinidad de juegos y esta era como que la última versión y el port para Switch es prácticamente todo ese contenido todas esas mecánicas con el añadido de un DLC que habla de de la historia o es como el inicio de la historia del hijo de Naruto que se llama Boruto por eso hay como el extra entonces justo el port para Switch tiene como el mismo contenido los mismos sistemas de combate la misma historia y el único cambio que se hizo fue en términos gráficos obviamente por las capacidades de la consola pero que tal jala que tal corre en Switch jala bastante bien en el juego hay dos modos dos modalidades una es el modo de historia en el que vas combate por combate avanzando en tal cual en la historia y en la narrativa que jala bastante bien y hay otra modalidad que es de aventura en la que tienes la libertad de explorar las zonas y las ciudades conforme las vas desbloqueando en la historia y puedes ir haciendo misiones misiones que te dan más personajes algunas habilidades de combate nuevas ítems etcétera tipo RPG y en modo aventura como son zonas más grandes ahí si el framerate como que de repente se cae un poquito cuando sobre todo cuando hay como zona de ciudad que hay otros personajes por ahí paseándose como que si afecta el hecho de que haya demasiados elementos por todos lados y como que si dropea poquito pero es ocasional al final el framerate del juego se mantiene siempre en 30 sea historia aventura o en los combates sobre todo en los combates ahí si es completamente fluido en el tiempo que le dediqué no me pareció que hubiera una caída en ningún momento y bueno el hecho de que eso se mantenga así se agradece mucho porque el eje y la esencia del juego son los combates y del anime y de la historia y de todo ¿cómo ves este Ultimate Ninja Storm 4 en comparación con el resto de la serie? supongo que igual si le llegaste a echar un ojo a los anteriores ¿qué tanto es realmente esta experiencia definitiva de un juego de Naruto? es la experiencia definitiva o sea eso sí queda claro que quede súper bien confirmado si hay fans de Naruto que querían en videojuego tener la experiencia definitiva lo es comparativamente pues es que ha habido una progresión cada vez que sale una nueva edición de entrada narra un fragmento nuevo de la historia pero no va de regreso a contar lo anterior inicia el modo historia y como que te hacen un recap muy bien contado pero muy breve de todo lo anterior muy muy a grandes rasgos entonces más bien se trata como de poder tener oportunidad de haber jugado en cada momento cada uno de los juegos porque son piezas de un gran rompecabezas pero en términos de gameplay bueno como son de combate cada vez le agregan más combos más combinaciones el sistema de combate funciona en que tú tienes tres personajes porque así es en el anime bueno en el anime son cuatro aquí son tres por términos técnicos entonces cada personaje tiene sus propias habilidades las básicas son iguales para todos pero tienen ataques especiales y combos especiales porque así obedece al perfil de cada personaje en el anime y entonces dependiendo a cuáles tres escojas sea en el modo historia en aventura o en el multiplayer puedes hacer combinaciones especiales con los tres que son como los ultimate attack y de ahí viene el nombre y son ataques que se ven super vistosos y espectaculares y son animaciones especiales y se ve como se hace la secuencia y la combinación de los poderes y todo devastador ¿no? entonces es algo que han ido mejorando juego con juego y que se ha vuelto por un lado más sofisticado en cuanto al balance de personajes y la combinación y por otro más sencillo de usar porque hubo una época creo que fue con el 2 que lo quisieron hacer demasiado técnico tipo Tekken y ya era super complejo sacar las secuencias y hacer los especiales porque tenías que saberte todas las habilidades de cada uno de los tres personajes para que la secuencia saliera bien y si no se rompía y si no ya no se hacía el especial no pues realmente pues bueno muy bien lo que presenta este último título digo para como bien lo dices pues son piezas de un rompecabezas ¿no? entonces no había alguien más adecuado que tú para echarle un ojo porque pues creo que los demás estamos muy perdidos tanto en cuestiones del anime como de pues de conocer también un poquito cómo funcionaban los otros juegos ¿no? entonces yo también digo que muy bien muy bien para todos los fans de Naruto pues bueno ahí ya lo tienen una buena opción este sobre todo Rodri ahí que está muy entusiasmado con Naruto estoy pero estoy pero exultante como dirán nuestros amigos de España ideal para tu Switch Rodri para que lo explotes al máximo y había por ahí también una me parece que vi en estos días una oferta muy grande de todos los juegos de anime entonces espero que todo esté disponible para que la chequen por ahí en su Nintendo Switch y bueno para cerrar agarro otra vez la bolita nada más para platicarles de forma muy breve de un juego brasileño de realidad virtual ya en este camino a Iron Man VR que puede ser una de las experiencias más interesantes del verano también este este juego de Darth Vader que pasa de Oculus a Playstation VR pues bueno lo que el juego que yo jugué se llama Pixel Rift 1995 y consiste en es una idea muy 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 fresca porque son juegos dentro de un juego básicamente la dinámica es secuela de un juego que se llamaba Pixel Rift 1989 que ese te llevaba al año al 89 y tú tenías que tenías una consola portátil como un Game Boy en el que jugabas un juego de 8 bits que tú lo jugabas por ejemplo en clase y te estabas y te tenías que estar cuidando a la maestra que no te viera mientras estabas jugando de repente el juego como que rompía la cuarta pared y cobraba vida en el mundo que te rodeaba entonces estaba muy chido ahora en este ya se ve el estudio con más experiencia con más presupuesto como con más calma para desarrollar el juego y se aventaron un proyecto de retratar cómo estaba la industria de los videojuegos en 1995 que como pueden recordar es el año en el que hubo la transición del 2D al 3D entonces es un juego que un viaje de nostalgia muy muy padre porque pues también retrata las situaciones que tú vivías en esa época por ejemplo tú eres una heroína que se llama Dot de un videojuego está como el mundo de los videojuegos está como amenazado entonces por un villano que puede llevar el mundo de los videojuegos al mundo real entonces Dot lo que hace es como que toma el control de un videojugador en el mundo real que es el que tú controlas te pones a jugar frente a la tele y por ejemplo la primera escena el primer capítulo son 6 capítulos el primer capítulo estás en tu sala jugando un juego que tiene gráficos como de RPG isométrico de los de esa época del Super Nintendo y bueno ese juego finalmente está padrísimo cuando el juego en la batalla contra el jefe explota la tele y empiezas a jugar ya en el mundo real está padre porque cada uno de los capítulos te pone a jugar en una tele como si estuvieras jugando un juego clásico en un Super Nintendo o en un Sega Genesis y también tienes una mecánica que te está distrayendo por ejemplo en el primer episodio es la mamá que te dice te voy a apagar esa cosa te va a freír el cerebro entonces tú tienes que estar distrayendo a la mamá con una pistola que tienes de dardos rompiendo cosas de la casa como para que se distraiga y vaya a recoger el tiradero en lo que te da a ti más tiempo de terminar el juego hay otro capítulo que por ejemplo se referencia como a Castlevania estás de noche jugando en tu cuarto si hace ruido tu mamá va a tu cuarto y te quiere apagar el juego entonces tienes que agarrar rápido el control de la tele apagarla la tele hacerte el dormido para que no te vaya a cortar el juego y tengas que reiniciar la secuencia entonces les digo hay otra parte en la que estás como en unas arcades si juegas como Street of Rage en un torneo con tus amigos entonces realmente y también demuestra muy bien este avance de los videojuegos en esa época de la discusión que había entre si era mejor Sega Genesis o Nintendo de estos expansion packs que le ponías a la consola para que te empezara a dar los primeros gráficos como ya tridimensionales como lo que fue el primer Star Fox en Super Nintendo y luego ya finalmente viene esta evolución este salto al 3D ya con juegos muy similares a lo que tuvimos en el primer Playstation entonces una idea magnífica como de demostrar sobre todo la historia de los videojuegos en esa época y sobre todo lo que te hace sentir como jugador de estar frente a la tele virtual y que te esté ahí gritando tu mamá o que esté un fanboy ahí diciéndote no mi tío trabaja en tal empresa y mi consola es mejor que la tuya y eso está muy padre con el audio tridimensional y eso un juego un poquito este corto una experiencia de unas 3-4 horas con poca rejugabilidad pero muy sustanciosa muy este muy padre y bueno eso es Pixel Rift 1995 échale un vistazo a un textito que les muy bien que les presenté ahí entre los juegos realmente de lo de VR que jugué últimamente como de lo más interesante y sobre todo que te da un feeling pues bien padre porque aprovecha muy bien la realidad virtual para hacerte sentir en otra época entonces eso está bien chido y sabes echándole como un ojo por fuera porque yo no tengo todo el ecosistema VR que tú me parece que es un juego que tiene como mucho potencial de convertirse de culto si no es porque pues en el mainstream no tenemos VR pero como que todo el concepto como dices apega a lo nostálgico como que me dio un poquito el feeling del tipo de juego que le encanta a la comunidad como Hello Neighbor ándale ya sabes que se vuelve como el mame y que todo el mundo empieza a hacer videos hasta incluso como hacerle como la mitología detrás del juego y hacer leyenda urbana y todo más o menos como que tiene ese feeling pero sí creo que la barrera del VR va a ser un problema para que justo llegue a ese punto y ojalá que más personas tengan oportunidad de jugarlo porque lo vendes muy bien y sí suena interesante el concepto también es un juego que sin VR no funciona porque para hacerte sentir eso de estar en tus manos un control de una consola clásica frente a un televisor viejo en los noventas y sobre todo los momentos así wow es cada que el juego rompe la cuarta pared el juego te habla o el juego se sale del mundo y empiezas tú a interactuar con los sprites en el mundo real o sea eso es así priceless y de verdad cuando lo jueguen las referencias así a videojuegos muy muy puntuales ustedes lo van a reconocer ese sprite es de Castlevania esa música se parece mucho a la de Sonic o sea está muy bien ciertos diseños de niveles se parece al primer Crash o sea como que identificas inmediatamente las referencias o sea siento que el juego son de verdad amantes de los videojuegos bien clavados los de este equipo brasileño y como ya lo hicieron muy bien en 1989 y en 1995 si me gustaría un Pixel Rift 2000 que ya retratara pues esa etapa un poquito más avanzada de los videojuegos y en ese formato de VR que es en el que funciona entonces pues bravo ahí para Arbor que es el estudio brasileño encargado de este juego y pues con eso nos pasamos a la siguiente sección ya discutimos lo que nos pareció el anuncio de Unreal Engine 5 como una primera mirada a los gráficos de la nueva generación pero nos falta la opinión más importante la de la comunidad esta semana en La Voz del Pueblo nuestra audiencia opina si están sorprendidos o no por cómo luce la nueva versión del motor de Epic Games así es pandilla así es una vez más nos encontramos en esta sección en esta bonita sección que se llama La Voz del Pueblo ya lo dijo la introducción nos la da este sabio sabio de la garnacha y conocedor de el rojo urbano una vez más este pues ya nos dio la intro y esta ocasión en esta ocasión les preguntamos pues ustedes cómo vieron todo esto de que si elumen que si voy por los útiles y así cómo lo vieron ustedes esa fue la pregunta de la sección de comunidad muchas gracias a todos los que participaron y en esta ocasión quisiera que el primer comentario nos lo leyera esta voz sensual que nos acompaña nos engalana el día de hoy mi querido Paliboy dígame usted licenciado podrías podrías leer el primer comentario que es de un viejo amigo un viejo amigo un viejo conocido que se llama Gerardo Moreno arroba germormal quien dice claro que sorprenderá claro que sorprenderá pero nunca llegará a los 4K 60 frames por segundo ray tracing ya vará ya vará ya vará que han prometido jaja pues algún día hay que bastante arenoso el muchacho como siempre pues dándole ahí su toque su toque personal nada más yo digo que pues sé paciente hay que ser pacientes carnal y pues ahí síguete conmigo este Rory mira dice de inicio de generación no creo que a mitad de la generación aproximadamente ya veremos un salto dice Rodrigo Martínez exacto el Rory exacto perdón se me fue la onda porque era el comentario de que no eres tú no no soy yo no te estaba imitando tu homónimo tu homónimo mi Vico es este nos visitó en la fiesta de los suscriptores en el foro más grande del mundo estuvo con nosotros platicando un buen rato fíjate yo creí que era el Vico bueno pues ya vamos a leer lo que cada quien comenta no 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 es tu homónimo pero si lo conocemos en vivo un abrazo para ti este Rodrigo gracias no mientas es la cuenta doble del Vico bueno también la llevo yo esa cuenta pero vámonos con viernes 13 Juanem viernes 13 arroba martes 13 órale dice pues si veremos muchas mejoras sin embargo no nos dejemos llevar por lo presentado es un en un tech demo ya que creo que lo pulieron y detallaron por varios meses para darnos unos minutos de presentación espero veamos cosas geniales en playstation 5 y xbox series o sea no dice x a lo mejor no pues está adelantando a que va a haber muchas series de xbox simpatizante de leer las cosas como están ahí puestas porque tenemos esta joya saludos saludos mi estimado viernes 13 el xbox series series pues si va a haber un montón de series diferentes muy bien gracias mi estimado viernes 13 angelorco por favor ahí con el de puro huesito dile puro huesito puro arroba puro huesito puro guión bajo huesito guión bajo os dice no creo actualmente predomina el fan al que nada le gusta y nada le sorprende y siempre exigirá más de lo que le den en lo personal mientras más mientras entreguen juegos de buena calidad y con buena historia el salto gráfico pasa a segundo plano saludos un hombre zen ajá exacto pues ahí está nintendo sin los gráficos maravillosos y arrasando arrasando muchachos pero les molesta mucha gente la banda ya no sabe uno como tratarlos luego me cae y pues mira me sigo yo con chamac chamac 7 a nivel de consolas será un salto importante este motor estará disponible a finales del próximo año y es donde te pones a pensar si la nueva generación realmente arrancará ahí a menos que en este tiempo los estudios first party ya usen la potencia de la nueva generación justo lo que comentábamos hace un par de minutos de que pues va a empezar a brillar quizá hasta el otro hasta el otro año o sea 2021 quizá porque igual puede tardar más y con la crisis pues peor pues peor todavía quien sabe quien sabe donde vayamos a parar y ahora si y Dani mira te están tocando puro VIP exacto ahora vamos con mike martínez arroba filmiques arroba el superviviente el superviviente que dice yo creo que si si un God of War en Playstation 4 nos voló la cabeza pensar en una segunda parte para PS5 con todo el potencial de la consola ilusiona a más de uno muy bien pues si lo que el dice coincidimos coincidimos Juanem sigo con Jonás García arroba Jonás L García dice no creo ya que los estudios ya empezaron a trabajar en sus juegos con calidades que ya estamos viendo en Red Dead Redemption 2 The Last of Us 2 etc para las nuevas consolas la nueva calidad gráfica poco a poco irá subiendo tanto que lo sentiremos normal muy diferente sería si pasara de un año a otro o sea lo que el dice es va a ser gradual y ni lo vamos a notar pues puede ser porque ya la demo pasada del Unreal 4 ya se veía vieja y en aquel entonces era una maravilla ni nos dimos cuenta si ni nos dimos cuenta como llegamos si tiene razón muy bien vámonos si me lo permiso creo que es mi turno don Vico es correcto nunca respeta el orden el señor Vico quería ahorrarle trabajo al Vico Sabrio Ricardo Najer ahí con su foto como pues no sé muy guapo él con sus lentes dice considero que solo aquellos jugadores que realmente nos fijamos en eso y jugamos juegos vistosos aventura mundo abierto autos por ejemplo ya que muchos otros gamers que les gusta jugar sin fijarse tanto Fortnite etc solo de ejemplo saludos desde la Habana ah caray por eso está tan con la gafa postdata pues habrá banda que si le importe mucho lo visual pero hay otra banda oye como le llegarán las consolas allá a Cuba no sé está duro pero sabes que él habla de Fortnite y Fortnite viene es el primer juego confirmado ahí en Unreal 5 fíjate ahí está ya confirmadito entiendo su punto de todas maneras del Ricky a ver Angel Orco por favor vamos con Abisai Ulises dice actualmente estamos en el punto donde los cambios de generación en consolas no son tan notorios como en las pasadas al menos en lo visual no impresiona tanto como un Play 2 o un Play 3 siento que esta generación se basará en cuadros por segundo y los servicios no puede ser aunque el guío Kigli no está de acuerdo vamos a ver ahora que empiecen las revelaciones ya más pesadas habrá que darle tiempo para ver que nos tienen preparado ahí toda la banda y yo me sigo con Guille H. Aguilar dice por acá hasta ahora han vendido humo pero siempre en los primeros meses y hasta los primeros años a los desarrolladores les cuesta explotar todo el nuevo potencial yo creo que todavía faltará un par de años para ver lo novedoso del Ray Tracing y ese sonido 3D en tiempo real creo que toda la pandilla está dudosa dudosa al respecto está cauta cautelosa cautelosa andan ahí pasitos chiquitos pero vámonos ya con los amigos de Facebook ¿quién sigue? sigue Dani dice el señor Abax Ávila que visualmente se vería increíble la demo aunque todos sabemos que fue algo controlada posdata en lo personal me interesan más los frames y no el 4K u 8K prefiero 60 cuadros por segundo a 1080p en lugar de a 30 cuadros no pues quién sabe a lo mejor sí puede ser no sé es que depende otra vez depende del juego hay juegos que 30 jalan perfecto incluso hasta pues no sé hasta tienen ese toque como cinematográfico ¿no? el Valhalla va a ser en 30 ¿no? creo sí seguramente pero pues en un shooter sí afecta entonces bueno ahí sí es cosa de que o si eres de la PC Master Race pues hasta 120 cuadros ¿no? ahí te estás dando pues vámonos Juanem con Daniel seguimos con Daniel Márquez dice los motores gráficos que usan para los exclusivos de Playstation suelen ser mejores que un Real 5 y no no me impresionó esas gráficas de ese motor gráfico duda en general duda en general muy bien saludos Daniel gracias toca un punto importante ¿qué estarán preparando las otras empresas que se dedican al desarrollo de motores gráficos? porque tienes que competir ¿no? ahora yo quiero ver el The Order 1887 para ver porque The Order creo yo que fue un tech demo del motor que usa God of War entonces estaría bueno ver ese The Order 1887 para ver qué nos espera en God of War 2 digo estaría interesante ya se me había olvidado el The Order seguro va a haber secuela digo a ver ojalá estaba bueno habrá que ver a ver Rory con el Alberto Alberto Dunez dice pienso que Unreal Engine 4 no lo explotaron las consolas a su capacidad los que más o menos se acercaron fueron Final Fantasy 7 y Year 5 y eso jugándolo en Xbox One X recordemos que el tech demo que presentaron hace unos días fue algo minuciosamente ay caray perdón no me pinté qué torpe excelente observación ay Dios pero sí muy aceptado a lo que se refiere es de que el tech demo estaba minuciosamente calculado ¿no? ajá y este Angel Orco si me haces favor de leer el que sigue lo que rastreo aquí a nuestro amigo perdón disculpa ahorita lo leemos completo Pedro Guzmán dice siempre sacan una demo técnica de lo que son capaces las consolas y al final dependen de los desarrolladores sacarles el verdadero provecho al final solo es humo si no le sacan el potencial necesario pocos desarrolladores se atreven a pulir su juego igual con cautela y pues no no es de que ellos quieran al final o sea tú crees que ellos no quisieran realmente darnos esos gráficos no es tanto de que ellos no quieran o que sea o que les dé flojera hacerlo simplemente son herramientas que cuesta trabajo y mucho tiempo ir dominando incluso los indie son de los primeros que han hablado acerca de que algunos de los recursos que están promocionando las nuevas consolas pues les va a costar mucho trabajo a ellos sacarles todo el provecho y no es como dices que no quieran es que hay limitantes de recursos humanos o de recursos de tiempo etcétera técnicos etcétera claro bueno y mientras mi Vico se desocupa ahora voy yo para darte tiempo mi Vico dice Mike Irving Pineda Villegas no lo sé Rick a mí me sigue sorprendiendo la teque demo de Final Fantasy 7 en Play 3 y de Unreal Engine 3 búsquenlas en YouTube hasta no ver juegos hasta no ver juegos corriendo no nos podemos emocionar o ver lo que realmente ofrece la nueva generación y no solo en gráficos sino en posibilidad y escala como Breath of the Wild y Red Dead 2 de cualquier manera a mí no me importa mucho mis juegos favoritos son los de Hideki Kamiya y Yoko Taro y esos siempre siempre tienen gráficas de Play 2 saludos y amo a Rodo el vikingo a ver cuando echamos el años es que si lo conozco a él ya salió la corrupción aquí el sacapa si ya encontré aquí el comentario de Alberto discúlpame Alberto la torpeza la torpeza discúlpame fue un error y retomos del punto recordemos que el tech demo que presentaron hace unos días fue algo minuciosamente diseñado y para esos pocos minutos presentados mínimo se llevaron un año detallándolo no creo ver tanta magia en un videojuego a corto plazo saludos a todos son los mejores y la comodidad aquí es única muy bien muchas gracias si convenía completarlo entonces perdón 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 y ahora si Juanem nos tratamos a Angelito no creo creo que si no si es nada Angelito nada más yo si leí yo leí el que dice AG Ramiro dice con la demostración de Unreal 5 lo que pudimos ver es un fragmento púlido y controlado para sacar el mayor provecho a la herramienta en la actualidad el apartado gráfico en mi opinión ya no es tan interesante ya que tenemos juegos que se ven espectaculares en esta generación el objetivo debe ser el performance del sistema mantener FPS estables y ofrecer una experiencia más inmersiva como las mejoras al sonido y la iluminación de pantalla y la eliminación perdón de pantallas de carga los gráficos ya no son el estandarte que eran la experiencia los ha reemplazado pues tienes mucha razón realmente pues cuando vemos los gráficos de muchas experiencias que están dominando el mundo y que están dominando el mercado te das cuenta que si realmente vale más crear gameplay adictivo vale más crear estos multijugadores que tienen a la gente pegada o sea puede ser un juego en un teléfono puede ser un juego free to play puede ser lo que sea y por otras cosas conquistar a la audiencia entonces es un buen tema de debate para después es un buen tema y uno de los comentarios este más inteligentes que he visto aquí felicidades Saje Ramiro gracias por tu comentario y ahora si Rory ya terminemos con esto que este es para ti Juan Chin Chao dice es probable es probable pero en lo personal creo que lo verdaderamente impresionante será notable alrededor del segundo año alrededor o del tercero o por ahí posdata podría el señor Rodogonio waifu de waifus decirnos que paso con su podcast paranormal saludos banda de 3D Juegos pues paso que como que ya no empezó a haber tiempo ya no empezó a haber tiempo porque este mi cuñado que es con quien hago el proyecto vivía allá por TV Azteca y la neta es que luego si estaba medio pesado andarse dando la vuelta por allá que digo ya hemos visto que hay otros recursos para hacerlo ahora pero en aquel entonces pues iba yo a hacerlo y presencial a ver si lo retomamos ahora que ya vive más cerca porque ha habido mucha actividad paranormal últimamente bueno gracias y gracias a toda la pandilla que participó recuerden todos los lunes alrededor de las 7 de la noche se pone la pregunta en redes sociales en Facebook y Twitter para que ustedes participen el criterio de selección pues es variado si el nombre está chistoso lo agarramos si lo que dicen es algo muy profundo también lo agarramos en fin y también intento irlo rotando porque hay varios que siempre están participando y lo cual agradezco mucho pero bueno hay que darle oportunidad al resto de la banda de que también participe y con esto nos vamos a la sección más triste de este podcast y como le dijo el buen vikingo la sección más triste la despedida es un honor para mí pues darle las gracias por escucharnos una vez más en esto que fue Playground Episodio 11 y tenemos como siempre algunos anuncios de cosas que estamos haciendo mi Rodri te aventaste un videito del señor del sushi ¿no? del exacto del fantasma del sushi man nos pusimos a analizar el trailer porque hubo varias cosas que se pueden desmenuzar de lo que mostraron hace algunos días y que no necesariamente mencionaron en las plecas o explicaron sino que uno puede pues como que inferir de lo que de lo que mostraron para que se den ahí un clavado si están muy entusiasmados con Ghost of Tsushima y puedan ver y informarse un poco más y lo complementamos un poco con algunas de las entrevistas que ya tuvimos oportunidad de hacer para que se enteren de nuevos detalles claro ahí este pues en estén al pendiente de 3dejuegos.com porque todas estas entrevistas se están convirtiendo en notitas que está por ahí subiendo el buen Rodri toda la cobertura más grande de Ghost of Tsushima por supuesto está en 3dejuegos y tenemos también temporada otra vez empezamos en temporadita de reseñas el señor Ángelo está trabajando por ahí en Saints Row 3 la remasterización ¿no Angelito? si ahí va a estar el vale la pena de hecho ya debe de estar publicado para que lo vean pues está interesante muy bien ¡qué entusiasmo! no vayan a verlo allá vayan a verlo allá yo también estoy trabajando en una reseña de algo que sale próximamente y pues bueno todos estamos siempre atareados a manos llenas pues aquí para seguirlos informando para seguir entregándoles la información de calidad que ustedes merecen les recordamos pues déjenos por ahí sus reseñitas en las plataformas que lo permiten si les pone ahí cuántas estrellitas le das pues ustedes a su criterio pero califíquenos para tener más visibilidad gracias a ustedes ya estamos top 10 en Spotify ayúdenos a seguir escalando y bueno me despido muchas gracias Dani por darte una vuelta esta semana ay ya se fue Dani ya se fue Dani bueno me despido a nombre de Dani voy que ya se fue a una junta le agradecemos mucho haber estado por aquí este mi Vico muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes gracias a toda la pandilla a todos los que nos escuchan no olviden no olviden darse la vuelta por las redes sociales yo estoy ahí al pendiente junto con el Alex Auro les tenemos una sorpresa preparada para Instagram este y también échenme la mano ahí en el Instagram oiga se hace un boxings locos ahí este cuando nos llegue algo pues si sigue llegando aquí al cantón yo con todo gusto sigo abriendo cajas este gracias a todos cuídense síganse lavando la mano este y échenle ganas gente ya me no les voy a decir que ya mero porque todavía falta un montón acabo de leer que hasta el 15 de junio entonces échenle ganas juntos y este procuren seguir todas las reglas y no anden chistosos haciendo tiktoks y eso esas tonterías por favor ya ya es que estoy harto yo pero bueno gracias a todos les mando un beso gracias Angelito no gracias a ustedes y a los que nos escuchan igual como dice el Vico cuídense falta como que la recta final y pues tienen que cuidarse porque si no pues esos juegos no se juegan solos falta exactamente creo que hoy estamos a un mes de Last of Us de la segunda parte van a ser Messi y Cacho para para el Sushi Man así que pues cuídense mucho y nos vemos la próxima semana gracias mi Rodri gracias a ustedes gracias a la comunidad este por seguir apoyando mucho todos nuestros contenidos empezando por supuesto por Playground pero también por el rápido y pues ahí seguimos echándole ganas para hacer esta espera eterna un poco más amena en lo que vienen algunos juegos importantes gracias Juan Emcito gracias gracias a Danny Boy gracias a Alex Aureo y esto fue ya regresó creo el Danny ya regresó estás por ahí mi estimado Danny no está en el limbo está en el limbo el señor Danny Boy bueno le mandamos un abrazo fuerte yo soy Juan Em esto fue episodio 11 de Playground nos escuchamos la próxima semana bye bye listo ahora estás informado distraído y relajado nos vemos en la siguiente edición de Playground el podcast oficial de 3D Juegos MX no olvides visitarnos en nuestras redes sociales así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial www.3dejuegos.com hasta la próxima y y y y y y y y